A ver, a ver, dijo un ciego en un cavián. Para tú. Flush Factory. Bueno. Mira loco. Pues venga. Se va a llegar para ahí. Exacto. Y yo sin haber rulado, madre mía. Este juego me lleva a la drogadicción, ¿eh? Te lo juro que no hay muchísimo más, ¿eh? Lo has perseguido por dos tupas, un mínimo. Muy cerca, además. Me voy a tomar los coches. Se están pegando ahí, ¿o qué? Y tengo una acá. ¿Y ellos? Uf, estos... No sé, pero... Voy a ir para esta esquina. Yo me voy a guardar, ¿eh? No sé, hay un señor albiter también. Una M4 verde. Lleva a marina. Están disparando por ahí. Cierra todas las puertas por donde pases, tío. Tengo una M4 verde. Lleva una normal. Una acá. Tengo una normal también. La recortada nos va a dar la vida. Llévala, llévala puesta, la recortada, tío. Toma, toma. Lleva la puesta. Toma, te doy un chisme de estos. Guay. Joder, porque siempre me bajo puta vida al caer de ahí arriba, tío. Si antes nunca me pasaba. Pues eso, pues eso. Vamos a guardarlos un poco, me voy a poner esto. Que hay gentecilla por ahí. Sí, sí, hay tres pavos por lo menos. Estamos más o menos cerca del círculo. Pero yo tengo M4 ya, eh. Yo tengo la M4 verde. Yo tengo una M4 blanca y una M4. Bueno, yo lo reviento. Tengo la M4 blanca. Veo uno. Veo uno. Estoy intento buscarlos, tío. Uf, le he metido pila. Vale, está aquí arriba. Un herido, uno herido y el otro en el tejado. Los lacas, les maté. Los lacas. Sí, sí, le enchufe yo también a ese de arriba. Vamos, vamos, vamos. Ojalá, que tienen cosas azules. No has dado tiempo. Mira, un sniper. Venga. Granadas. Refrutada para mí. Oh, fuck. Blanca, eh. Me gusta, me gusta. Me gusta una aca blanca para matar a un par de señores. Está esto ahí. Mira, abre yo aquí arriba. Qué, ya es nuestro el sitio, ¿no? Pero es casi mejor venir a un sitio de estos, eh. Lo hemos hecho, mira, bien. Teja, eh, quedó algo de luta arriba. Algo que dos oscuros. Estos... Bueno, mira, claro. Estos salieron en el tejado y a los cuatro segundos estaban... Mira, hay un cofre sin a ver. Estos cuatro segundos salieron en el hotel al tejado. A mirar quién había. O sea, de armas caro, llevaban un sniper nomás. Por eso no podía en el tejado. Vale. Tendréis balas de... pesadas. Pesadas. Eh... Vale. Creo que sí. No, pero... Para mí. Tengo 12 balas pesadas, tengo. ¿Dónde habéis matado a ese tío? ¿No lo matamos? Toma, toma. Ahí en el tejado estaba, justo donde estás. Ah, entonces no... No tenía casi nada. No, 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 no. Tenía solo el sniper de arma, eh. No, es que dijiste cosas así. Y una recortada al carro. Una trampa y el sniper así. Nos vamos de aquí ya, o qué? Ahora... Bueno, no puedo hacer ya, pero... bien, para atrás... ¡Venga, suena, rico! Venga, yo reventando también, eh. Yo también reventando. Está lo peor. ¿Qué es lo que haces? Reventa esto. Venga, reventa esto. Venga, reventa. Por nada, vámonos. Quedan 17 segundos. Hostia, aquí arriba habrá algo. A mí me suena como un cofre aquí. Nunca me había dado por mirar a esta parte. ¿Qué cofre está sin abrir? No, jodas. Ah, no, está abierto. Hacia mí. Vale, yo estoy yendo por esta parte. Yo estoy yendo por esta parte. Mira, aquí arriba hay balas. Volvió al récord. Ah, no. Pau. Madre. Ven. Qué andamia. Llegué antes, tío. Estoy en el jardín de casa, en un cojón. Pareció muy verado en el 120 en Marina. ¿120? Sí, estoy seguro, pero... No, y me caí. A ver. Harry escopeta. La casa está tan lejos. No, porque salía una... de estas de mirilla morada. Y volaste. Saliendo el árbol. Uy, dos cofres. Estoy haciendo aquí una subida apoteósica. Tengo un escudo. Para un cofre que ya está loteado. Me cago en la puta madre que os parió. Me cago en la puta madre que os parió. Me cago en un escudito. Yo quiero que nos juntemos, tío. Vale. Y si uno de vosotros muere, pues que otro pueda salvarle. Vale. Y ser la puta clave. Me merezco. Bueno. Venga, vamos. Voy bajando por aquí. A ver si no me mato aquí. ¡Yepa! Un poquito me quito. ¿Cómo me deslizas? ¿Cómo verte? Ese escudo. Ese escudo que llevo a ustedes encima. ¡Suéltelo ahí! ¡Suéltelo ahí! ¡Suéltelo ahí! ¡Cuidadito, eh! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¡Esta pipa! ¡Te la robo! ¡Mierda! ¡Cambio una pipa por un trago! ¡Joder! ¡Qué desesperaste! ¡Me he ido aquí esperado hoy! ¡Me siento miedo! ¡Cómo que tú lo haces mejor que yo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Norte! 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 ¡N nauseatruz! ¡Norte! ¡¡Citra!, ¿no? ¡Norte! ¡Nne! ¡Nez こ that's to! ¡Nuele! ¡Norte! ¡Norte! El que tiene que estar aquí Y si vamos al drop, ¿eh? ¿A dónde? Al drop ¿A dónde está el drop? Aquí, en Norte Norte 15, más o menos Está cerquita Ya veo, están ahí toda la peña, joder Ya está cayendo encima los tipos ¡Callao! Sí, 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 hay ti por ahí Pues con más motivo, vamos para allá Mira este cómo se escaquea Por Norte 60 Anda, vas a darme tu... Atontado Un puto sniper Toma, herido Vaya predicción, chaval, que le he hecho Buah Mira, ahora el colega Casi El colega que estaba aquí, ¿dónde estoy yo? Han ido una de las construcciones Una de las paredes Sí, pero aquí había un tipo, ¿eh? Ahí hay dos, ahí hay dos Están casi delante tuyo, ahí hay Tenemos un minuto antes de que... Ya, uno le he... le he gafado el... ¡Susto! Aquí, a la derecha, vio Tú nomás, marido O era ese, o era ese Estoy castando las balas del... del revólver A ver si lo di con el revólver, tío Tumbeo a uno con el subfusil, pero bueno Yo ya, ya está muerto Gracias, albame por Dios Queda uno más, ¿eh? Queda uno más Sí Si Si Mira las cosas que tiene ese Uy, tiene un botiquín este aquí Sí, lo acabo de pillar Sí, lo hice corriendo Sí, tío Yo lo tengo en el culo ya pegado Y si tenéis munición pesada, pasádmelo Que me he quedado ya Ni no, ni no Tengo... Tengo 12 de munición pesada Vámonos, vámonos Cueste toda la mierda que tenía el tío, ¿no? La que pude ¿Qué es eso? De lo pillo Hay que moverse ¿Pero es un escudo? Ah, no, es una puta trampa de jena No, trampa de mierda ¿Has eliminado a medísimo o no sé qué ahora? Pero es porque matarían a su último colega, un tío tumbado Sí, lo tumbaría, sí Estaba por ahí escondido, entonces, ¿no? Pero está en noreste Mira, uno se eliminó por contra, por... Ah, ya está, no lo entro ¿Tenías sniper en tu casa? Sí, sí, pasarme, pasarme muni Eh, ¿quieres tu ese mea automático, marine? Toma Toma, toma munición Uf, qué bueno ¿Qué me das esto? Sí, llevarlo tú Sí, bueno Lo cambio por la UCI verde Tengo pocas balas No, tengo la azul El de la pesta que hay, no tengo pocas balas de eso Toma, las balas pesadas, marina ¿Pesadas? Ah Sí Echazate Oye, echas 10 a... No, 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 no hay más... Toma, toma Maldillo 12 No hay más Oye, el de la mamá Vamos a caster Vamos a caster Vamos a caster Estamos al lado Tomo, es guay Ok, qué modo pues cuidado, que chocamos vale tiros, tiros ahí entre gentes que no tienen nada que ver con nosotros parece mira, miraos aquí cerca ah vale, si, mira miraos en tercera persona así es el mató, eh, mató ahora, ahora, ahora que va a lutear, el rato se arrime quedan 15 a correr, a correr venga buenas chavales no lo he visto, no lo he visto también va allá abajo rapadora, eh, ahí, morada y otro sniper como este me lo voy a quedar yo, porque total no, no esta es mi cosa pilla grapadora, pilla grapadora, marina lo que maizang ¿cuál? al cual quiere el el scarf, dices si no, prefiero pedir una escopeta es que claro, no tengo esta, ahora me va bien quien quiere granadas quien tiene sitio para granadas yo tengo sitio para granadas pero tengo lanza granadas, espero echamelas, echamelas te lo has hecho oh, no sé es que no sé qué llevar nada, nada no voy con esto, sin más es que mira, están ahí claro si, granadas estamos muy vendidos ahí, eh estamos haciendo lobo drop drop que se tenga esta nota mal, eh para aquí metido ¿dónde está el drop? la verdad que no, tío ¿tenéis lanza misiles? ¿alguno? ¿munición? no ah, munición eh, munición echármela toda pa' mí no, no, yo solo tengo no, las pesadas de media y cartuchos guachi o sea, está jodida ahora van munición de misiles, eh nos hemos 3 para 9, eh y está cayendo un drop ahí casi al einem ah, lo veo aquí a ver, ¿bónde se cierra? mal Vale. Me gusta el sitio, el sitio pasible. ¿Sí? Esto es muy ventas, eh. Pero esto es para un rato nomás. Me parece que un rato ya se resta la partida. Nada que va. Todavía queda. Mira, uno por norte, están ahí. No están bien, pero hay dos. Hay dos al lado de la piedra. Fuck it. ¿Dónde? Ah, sí, vale. Dos por lo menos. Toma, heridos. Vale, el otro lo va a salir. Pero tú estás detrás de la piedra. El otro lo va a salvar, pero bueno. Me estará curando, eh. Deberíamos tirar piñas o algo. ¿Tenéis algo? ¿Tenéis lanza... cosas, eh? ¿Tenías tú un lanzagranadas? Sí. Le revivió, le revivió justo. Ahora van a apuntarnos y tal. Ahora van a salir. Hostia, cómo reventaron. Hostia, qué bueno. Ahí está. Reventó la piedra, reventó todo. Vigilidad de espalda y tal, eh. Sí. Qué bueno el chaval. Sniper azul... Tengo que dejar la granada, Stu. Por mucho que me pese. Casi mejor el Sniper azul, tío, que este morado. Y el otro no lo cogió nadie, eh. Voy a ir a por él. ¿Cuál? Ahí afuera, eh. Seguimos dentro. Me la estoy jugando. Me la estoy jugando. Me la estoy jugando. Vaya, tío. Que queda muy poca gente, tío. Que ganamos, tío. Lanza misiles legendarios. Uy... Pues eso... Va a ir bien. Qué coño estarán, eh. Quedan cuatro. Eh, aquí. ¿Dónde? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No, me causan, me causan. Corre, corre. Huye, huye. ¡Ah! Le di un toque a uno, pero... Vale, veo una construcción, una pared ahí. Que no sé. Se le va a comer el círculo, eh. Mira, míralo. Está viniendo, eh. Está viniendo que se le come el círculo. Está ahí en el límite. Ahí está juguetos. Le veo, le veo detrás de un árbol cero. Mira, 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 mira. Están ahí justo en el límite. Mira, 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 cómo pasa. No hay. Un 63, vale. Buen escrutonía. Se están peleando por ahí también. Es que se están peleando por ahí, creo. Tengo una bala de sniper sola. Espero usarla bien. Tengo 25, tío. Pero es por ahí alguna cosa que llamas, por ahí más. Se está reventando ahí. Mira, míralo. Veo uno de ellos. Allí, al fondo. Donde la construcción. Uno tirao. Tirao. No tengo munición, tío. Bueno. En cuanto lo revientes... Tirao. Tirao. Bueno. Ya sé el puto amo de los misiles. Decírmelo, por dios. Ahí está. Voy contrato. Así queda el último ahí detrás de la cosa. Quedan otros tres, ¿no? Por Dios, nosotros. Ok. Mira. Están ahí, están ahí. Mira, mira cómo somos... Toma, herido. Buena, cáster. Echarme unas balas de frango, please. Necesito, tío. Vamos a cero. ¿Cómo se reparte? Han cinco, tío. Mantienes pulsado ALT, pinchas en ellas, das a la X y seleccionas cuantas y las vas a soltar. Toma, toma. Increíble. Ya está, ya está, Marina. Oh, te puedo soltar también. Se cierra más aquí, aquí estamos bien. Lo estoy huyendo al pavo, ¿eh? Queda uno, queda un tío, queda un tío. Míralo. Uy, sí estoy ahí. Vamos a rushearle, tío. Vamos a ponerle a uno. Sí, sí, sí. Cuida ahí, cuida. Míralo, míralo aquí. Está construyendo aquí. Le cosemos, ¿eh? Le hacemos boca, que cada uno por un lado. Espera, le lanzó un misil a la construcción y entramos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, entrele por encima. Ahí está. No, no, no. Toma, ahí está. Escopetazo. Qué bueno, chavales. Hombre, qué bueno, tío. Ahí está. Venga. Magistral. 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 ¿Cuánto se dice? Yo a cuatro. Yo a cuatro, mate también. Bueno. A dos. Bueno, no está mal. Eh... Si te gusta el picapeño, ¿verdad? Bueno, no está mal.